Y como siempre, los duermas, duermas Crecen los sueños, todo lo que es bello, hay ilusión Piensas por las noches, que cuando amanezcas, serás mujer Quinceañera, ay quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer Crecen los sueños, todo lo que es bello, hay ilusión Piensas por las noches, que cuando amanezcas, serás mujer Quinceañera, ay quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer Ay quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes ya serás mujer Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes ya serás mujer Y aún se arruinenos por las noches, para que despiertes ya serás mujer